hola qué tal amigos hoy quiero compartir con ustedes la invitación que hemos recibido de doña mayra campaña y su emprendimiento vital fisio así que vamos a ir para allá y 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 muchas gracias por la invitación gracias también por invitarme a conocer su un bocado así propio, un establecimiento de usted acorde a lo que el pillero estaba necesitando muchas gracias don Alcanza que ha venido a mi nuevo establecimiento más bien muchas gracias por venir, venga, conozca, está invitado a usted a su casa en esta zona nosotros evaluamos al paciente, realizamos nuestra historia clínica para realizar un mejor diagnóstico para el paciente en esta área nosotros realizamos el tratamiento en camilla ya previo a la valoración y el diagnóstico aplicamos ya lo que son los equipos al paciente para lo que son los tratamientos en camilla posterior al tratamiento en camilla con los equipos dependiendo de la patología que nosotros tenemos podemos utilizar el electrointrasinido, magneto, láser, onda de choque nosotros pasamos ya al área de actividad que es el gimnasio terapéutico aquí dependiendo de lo que necesite el paciente aplicamos varios equipos para mejorar la movilidad del paciente y retomar ya las actividades aquí tenemos un gimnasio terapéutico con varios equipos vamos a dar algunas reseñas de lo que hace cada equipo por ejemplo aquí tenemos una elíptica que también es una bicicleta y también tenemos un escalador en el caso de varias patologías nosotros aquí las tratamos por ejemplo para aumentar el arco de movilidad en la rodilla o empezar un calentamiento o un enfriamiento dependiendo del ejercicio que nosotros vamos a realizar nosotros si queremos trabajar lo que es el tratamiento de rodilla o lo que es también el cuádriceps podemos realizar varios tipos de ejercicio con este escalador aplicando peso solo en punta o en talones nosotros fortalecemos también los gemelos o si nos enfocamos en cuádriceps dependiendo de la patología nosotros podemos variar la intensidad del ejercicio aquí tenemos un banco de pecho cuando tenemos la rehabilitación en hombro, en pecho, lo que es el cerrato también trabajamos ya con un banco de pecho para evitar que tengamos unas malas posiciones unas malas posturas y así controlamos al paciente para que realice un ejercicio óptimo también podemos trabajar en el predicador para trabajar lo que son bíceps y hacer un ejercicio más estable manteniendo una postura óptima y que el paciente se sienta con la fortaleza con la confianza para hacer el ejercicio de mejor manera en esta caminadora tenemos varios programas tenemos de hecho 10 tipos de programas en el que incluye el más bajo que es una caminata lenta hasta el número 10 que tenemos ya un trote también podemos combinarlo con la elevación de la plataforma para asimilar una puesta también podemos activar lo que son protocolos combinados tanto elevación, caminata, trote, empinada tenemos varios programas de esta caminadora es la caminadora de distracción que la hemos adquirido para el transporte de calentos para los pacientes bueno en esta máquina tenemos la multifuerzas aquí tenemos varios ejercicios combinados vamos a enfocarnos a trabajar con la paciente en fortalecimiento de rodillas, de cuádriceps elevando con un peso mínimo ya que estamos empezando el tratamiento para fortalecer lo que son cuádriceps también podemos trabajar lo que son pectorales fortaleciendo el pectoral haciendo una amplitud de arco de movimiento dependiendo de la patología nosotros trabajamos con varias posiciones en el paciente en esta posición trabajamos lo que es pectorales también podemos hacer una abducción de codos para trabajar un poquito más amplio el cerrato bueno dependiendo de la patología realmente nosotros ponemos el tipo de movimiento para que el paciente tenga justamente en el músculo que nosotros necesitamos trabajar otra de las funciones de las multifuerzas es la barra para el pecho que trabajamos en sedestación y realizamos de varias formas podemos hacer en las manos de supinación o cronación en amplitud o en forma recta los bracitos dependiendo de lo que vamos a trabajar manteniendo una postura correcta una postura recta nosotros trabajamos de mejor manera y de esa forma el paciente se siente más seguro más cómodo y evitamos también el dolor o lesiones por realizar el ejercicio de forma incorrecta aquí tenemos otro tipo de ejercicio que es concavo, tipo remo también trabajamos el tren superior dependiendo de como coloquemos y la fuerza que nosotros apliquemos podemos hacer todo lo que es el deltoides, bíceps, críceps, también cerrato todo lo que es la parte posterior de la espalda también trabajamos manteniendo una postura correcta y adecuada otra de las funciones que tenemos aquí otra de las funciones que tenemos aquí para trabajar lo que son tríceps es muy bueno, podemos aplicar varios, varios pesos o diferentes pesos para que el paciente sienta la contracción del tríceps manteniendo la posición correcta para un mejor desenvolvimiento del ejercicio otro de los equipos que nosotros manejamos en el centro de terapia de interficio es el aductor y el abductor nosotros trabajamos lo que son bastos internos, bastos externos lo que es el cuadriceps manteniendo un peso de acuerdo a las necesidades del paciente para fortalecer la parte interna y externa de las piernas ya que sobre todo en los deportistas esto es lo que más fallamos y para generar un mayor arco de movilidad un mayor fortalecimiento necesitamos ya aplicar un número determinado de peso para que el paciente se rehabilite más rápido aquí trabajamos lo que es la parte externa de las piernas trabajamos los bastos externos, trabajamos lo que es el cuadriceps y de esta manera realizamos un ejercicio óptimo de acuerdo a las necesidades del paciente aquí tenemos el elevador de pelvis con una pequeña variante que es el sillín para que el paciente pueda sentarse de mejor manera y no tenga una amplitud de movimiento en el caso de que no lo requieran trabajamos aquí con discos de varios pesos y realizamos la elevación de pelvis tanto para fortalecimiento de glúteos si lo requerimos dependiendo de como sea la colocación de los pies y también trabajamos lo que es la amplitud de la cadera para darle un mejor tratamiento al paciente podemos hacer diferentes variaciones de esta máquina de acuerdo a la patología que requiere el paciente aquí tenemos un equipo que es muy importante para nosotros para empezar la tonificación del cuerpo empezamos con una vibración tónica para empezar a fortalecer los músculos del paciente es una máquina que por medio de vibración obliga al músculo a contraerse y por ende a fortalecer también ayuda a liberar adherencias claro, todo depende del tipo de patología que tenga el paciente se puede utilizar en la mayor parte del paciente nosotros los utilizamos sin ninguna restricción salvo pacientes geriátricos y pediátricos que tengan alguna patología que contraindique la utilización y se realiza en todo tipo de pacientes aplicando diferentes movimientos se puede aplicar tanto en el tren superior como inferior sin tener ninguna consecuencia empezamos con bajos decibeles como 40 que es lo básico hasta subir para que tenga una mayor tonificación y el ejercicio sea en la mejor no nos hemos olvidado también de la terapia pediátrica aquí trabajamos también con los niños en una hora un poquito más colorida más divertida para que los niños se sientan más tranquilos y no vean tanto la forma de medicina para que no se asusten aquí trabajamos de manera más tranquila con los niños trabajamos más lo que es pie plano o fracturas si es que el paciente lo requiere diferentes tipos de patologías para que el niño se sienta más cómodo de acuerdo a su tamaño que esté una noche más tranquila además de realizar terapia física terapia dermatológica viendo la necesidad del cantón nosotros nos hemos enfocado también en la distribución de órtesis de todo tipo ya sea rodilleras, coderas, inmovilizadores muletas, andadores nosotros nos hemos enfocado para darles un mejor asesoramiento ya que muchos pacientes vienen y dicen necesito una rodillera pero no saben cuál rodillera necesita o qué tipo de inmovilizador e incluso un cabestrillo o un collarín puede ser rígido o blando nosotros aquí nos enfocamos en darles un mejor asesoramiento para que ustedes tengan una mejor atención Bueno, en esta área trabajamos lo que es terapia dermatológica del Centro Estético Maiti aquí nosotros trabajamos todo lo que es en el área de terapia dermatológica manejo de cicatrices y muñones y en el área de estética del Centro Estético Maiti trabajamos lo que son limpiezas faciales reducción de medidas rejuvenecimiento facial destilación definitiva también trabajamos lo que es plasma tenemos equipos de tecnología para realizar rejuvenecimientos y depilaciones definitivas que es nuestro tratamiento de estrella Bueno, en primer lugar agradecer a Mayrita Campaña dueña de Vitalficio y felicitarle por su nueva inauguración de sus instalaciones y pues sí, muy feliz de formar parte de la familia de Rostro Maiti ha sido muy lindo conocerla y pues de mi parte felicitarla y darle las mejores bendiciones y éxitos en este lindo emprendimiento y pues incentivarles a todos los pillareños a crear sus emprendimientos a salir adelante ya que todos podemos y pues felicitarles a todos y ya saben que aquí siempre estará una persona que con mucho gusto estará para seguirles apoyando Bueno, hace cuatro años fui electa como Rostro Maiti es por ello que para mí constituye un honor el haber sido invitada acá a la inauguración quiero extender mis más sinceras felicitaciones a Mayrita Campaña por su emprendimiento Vitalficio y agradecerle también porque Vitalficio está para servir a la ciudadanía pillareña es por ello también hacerles la cordial invitación a los pillareños que vengan acá a este centro y desearle a Mayrita éxitos y que le vaya muy, muy bien que Diosito le bendiga y que sea un futuro venidero en su trabajo Estamos ubicados en la Adolfo Barriga y fundadores del Cantón a una cuadrita del ex consultorio del doctor Andrade estamos prestos a que nos visiten a servirles tenemos nuestro número de contacto que es 0995 75 9634 pueden realizar sus citas por medio de llamada o por WhatsApp nosotros estamos gustosos a servirles si llegaste hasta aquí es porque te gusto el video que espera dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario también lo puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos hasta la próxima nos vemos